Como si nada fuera Hola amigos de Por Amor a Ti nos encontramos de nuevo en este espacio del Instituto para el Matrimonio y la Familia hoy vamos a hablar sobre el Proyecto Esperanza ya hemos hablado en otros encuentros y vamos a seguir profundizando que es lo que significa la pastoral posaborto tenemos acá a María Inés de la Vega que es coordinadora del Proyecto Esperanza en el Instituto para el Matrimonio y la Familia y así como hemos hablado que este es un camino de acompañamiento, nos gustaría que nos cuentes como es este proceso porque evidentemente es un camino que lleva un tiempo si, es un uno al ir haciendo este acompañamiento va atravesando diferentes etapas en este acompañamiento de sanación, son siete etapas que uno va atravesando y es un programa que está destinado especialmente para las segundas víctimas del aborto provocado como dijimos en algún programa con anterioridad por eso nosotros siempre les recordamos a las personas que se capacitan que no es un programa que se pueda utilizar para, ni para drogadicción ni para alcoholismo sino que realmente está destinado y pensado y pensado y estudiado por psiquiatras, por médicos y personas que lo han pensado por su propia experiencia también para el acompañamiento post-aborto este programa en general dura más o menos entre tres y cuatro meses son entrevistas, son entrevistas individuales que se realizan por supuesto como dijimos antes al ser un acompañamiento pastoral es un servicio gratuito y a lo largo de estos meses en encuentros semanales, individuales se van atravesando las diferentes etapas la primera es recordar a la persona como era su vida antes del embarazo en aquellas personas que puede ser que hayan abortado más de un bebé cada uno de los bebés se hace por separado porque son diferentes momentos, diferentes situaciones y hay que hacer el duelo de cada una de esas personas de esos bebés no nacidos las etapas si querés yo supongo, sí, estaba pensando justamente preguntarte esto supongo que estas etapas por las que vos me decís que se pasan no es algo impuesto que digan vamos a hacer determinado camino sino que seguramente debe haber venido por el recorrido que hace una persona para elaborar este duelo, ¿no? claro, tal cual por eso son etapas que están estudiadas y que tienen un sentido y es importante respetarlos y quizá en una etapa nos demoramos más tiempo que en otras hay etapas que son más difíciles de transitar que en otras supongo que de acuerdo a la persona tendrá que ver con esto de justamente acompañar el ritmo en el que la otra persona puede ir haciéndose cargo claro, tal cual, en ese caminar juntos uno lo va midiendo y en eso sí del tiempo es un poco artesanal al ir viendo cómo está la otra persona pero es importante que sí los encuentros sean semanales no dejar mucho tiempo entre un encuentro y otro ¿y cuáles son esos hitos en el camino de este proceso que es lo que comúnmente se da? claro, bueno, la primera etapa como te decía es pensar en la persona antes de que sea mujer, antes que se quede embarazada o antes de que ese hombre sepa que iba a ser padre después es ese momento de embarazo si es hablando de una mujer si ella se sintió realmente madre en algún momento uno parece que fuera como buscar el dolor ¿no? al hablar de esto parece decir qué necesidad pero bueno, como decíamos en alguna oportunidad es importante transitarlo y no minimizar eso sino para que se vaya conectando de alguna manera con ese bebé no nacido es importante que vaya viviendo cada una de estas etapas ¿sí? después entonces yo te voy a ir nombrando las etapas como dijimos es la mujer antes del embarazo después es la decisión del aborto la tercera etapa es el embarazo mismo la cuarta etapa es el aborto entonces, bueno, uno también acá lo que trabaja en esta etapa es una de las más difíciles porque le hace acordar a la persona o que vivencie de alguna u otra manera y la puede guiar con algunas preguntas como, ¿cómo estabas el día que se hicieron en los que te hiciste el aborto? ¿cómo fuiste? ¿qué ropa tenías? ¿si tenía frío? ¿calor? se hace unas preguntas una serie de preguntas no por curiosidad de uno sino para invocar ese momento y quizás las respuestas no vienen todas en esa entrevista pero bueno, como que la persona va encontrando después las respuestas y se sitúa en lo que sufrió también en ese momento no solo en los recuerdos de ahora después ya pasamos a la etapa 5 que es lo que llamamos la etapa de acoplamiento para poder pasar después a las 6 que es el enojo que también es una etapa difícil porque hay muchas mujeres que quizás no se dan cuenta que están enojadas por eso están irritables por eso no tienen paciencia y lo que están es enojadas con ese médico que hizo el aborto con esa persona que les dio el teléfono con ese familiar que sabe que ella abortó pero que nunca más pudieron hablar del tema porque es imposible después pasar a la etapa del perdón si uno primero no se pudo enojar y poner en palabras ese enojo, ese dolor para después realmente poder abrir el corazón y tener la decisión de perdonarla un poco esto que me decís vos de esta etapa de enojo quizás uno lo ve muy claramente a veces en personas que no han podido elaborar esto y que verdaderamente se ponen muy violentas en la defensa del aborto y que en el fondo hay mucho dolor por no aceptación y es algo que uno lo ve yo diría que casi cotidianamente sí, 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 se ve mucho en la calle se ve, como vos decís, en personas que defienden este tema porque no pueden ubicar ese dolor en palabras entonces lo que le sale es mayor agresividad mayor ira esto se ve también como consecuencias importantes en el hombre también, que no sabe dónde en general le cuesta más poner en palabras los afectos entonces esta culpa que siente por no haberse podido hacer cargo de esa vida de ese bebé quizás porque no tuvo la posibilidad de decidir o no porque a veces ni lo hicieron partícipe pero cuando también ellos tomaron la decisión después en general son hombres que se los ve y se los nota muy agresivos pensado también relacionando un poco con la violencia relacionada con este tema toda la cuestión de deshumanizar al feto, al embrión también podría estar relacionado, ¿no? sí, está muy relacionado porque es la única manera en el momento de poder tomar esta decisión hay que hacer una deshumanización y por eso hablan del grupo de células de algo, de la cosita porque cuando, si uno los invita a estas personas que están en esa disyuntiva de decidir abortar o de ir por la vida si uno les presenta el escuchar el corazón conectarse con ese bebé la decisión en general ya es otra entonces esa careta que para poder tomar esa distancia es la que después siguen manteniendo a lo largo de su vida como una defensa nosotros recibimos a veces muchos mails de consultas y demás y algunos dicen me pongo la careta, salgo a la calle es como si nada pasara pero me siento con un dolor y una tristeza tremenda y es así después de a poco se van conectando con ese dolor y realmente pueden renacer y ser ellas mismas retomar esos gustos, esas actividades ese plazar por la vida sentirse digno de seguir adelante con el proyecto de vida que tenían que alguna vez quedó quizá ahí sin poder terminar esto quizá que parece que es algo simplemente individual o personal nos lleva a reflexionar un poco a ciertas actitudes que tienen que ver con la exposición social de toda la defensa del aborto como a partir de ahí uno puede entender ciertas posiciones muy duras muy despectivas respecto del guiño por nacer sí, sí hay que ser muy cuidadosos nosotros acá desde el instituto siempre decimos que es importante también en la manera de defender la vida ponerse en el lugar de esa persona que por una equivocación mantiene esta careta después a lo largo de toda la vida y no puede volver atrás hay que entenderla en su dolor sin minimizar el hecho pero también de los dos lados por decir no ser agresivos de un lado ni del otro siempre respetar a la persona tenga las mismas ideas o no pero sabemos del dolor que esa persona puede tener que pueda estar atravesando y la última etapa es esta de conectarse con este bebé y como hablábamos antes retomar esos proyectos porque tener la tranquilidad que ese bebé está en un lugar especial y es a ese bebé al que le podemos pedir fuerzas también para seguir adelante es reconectarse con ese hijo que es humano y que ya no está con esa mamá supongo que el reconocerse madre debe ser una cosa muy fuerte sí, nosotros por eso les pedimos después al ir terminando las etapas que se conecten también quizás con un símbolo con un objeto donde el bebé está presente así como cuando uno atraviesa un duelo de una persona muy querida que ya no lo tenemos en la casa pero que tenemos una foto, sus recuerdos podemos tener también algo de decir bueno, este bebé está conmigo forma parte de mi vida en este momento está en el cielo pero es mi hijo es mi hijo y eso va a ser siempre porque es un vínculo del que uno no se deshace jamás empezó ya en los primeros meses desde la concepción y ese vínculo por más que hayas tenido la decisión de abortar no se rompe te agradecemos mucho y nosotros nos encontramos la próxima